Hay más canciones y aquí está, otro exitazo Rona Lázaro de la Cruz, salud, con la rica Gaciocita Con la marca Muña Ahí voy Vamos bailando y gozando Con las caritas canciones De nuestra parrandera del amor ¡Adiós, Rona Gómez! ¡Eso sí! ¡Toma! ¡Eso! ¡Huelquita, huelquita, huelquita, huelquita! ¡Vamos, cholito, mi lindo! ¡Sobrecito, depacito ahí! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando así, así! ¡Gosando, basando así, así! ¡Bailando, bailando así, sí, sí! ¡Contigo, Mariflán! ¡Y lo cantamos así! ¡Dos! El amor que me juraste Que falso había sido ¡Vamos, vamos! El amor que me juraste Que falso había sido ¡Ingrata! Recuerdo cuando decías Paloma, eres mi vida Recuerdo cuando decías Paloma, eres mi vida ¡Toma! ¡Salud! ¡Pásame la chela! Te quise yo con locura ¡Te adoré como a mi madre! ¡Te quise yo con locura! ¡Te adoré como a mi madre! ¡Ahora! Que jamás pensé que más tarde ¡Ibas a jugar con mi cariño! ¡Salud! ¡Salud! Jamás pensé que más tarde Ibas a jugar con mi cariño ¡¿Dónde está la gente más alegre?! Ay, mire, mire, cantando ¡Ay, te quedarás llorando! ¡Pum, pum, pum! Ay, mire, mire, cantando ¡Ay, te quedarás llorando! ¡Por mí! ¡Así! Marilu Cárdenas En Viñas la Esmeralda ¡Está bailando, está bailando! ¡Está bailando! ¡La gente de Iaunos! ¡Gracias! Viñas, la Florida ¡Vaya Marja! ¡Esa gente chévere! ¡Luna, guaná! ¡Y todos los añeres! ¡Ahí! ¡Contigo Marilu Cárdenas ¡Pura Habana! ¡Sal, sal, sal patiadí! ¡Sal, sal, sal patiadí! ¡Sal, sal, sal patiadí! ¡Así! ¡Oíjame! ¡Atención! Los artistas invitados siguen llegando ¡Pásame, papá! ¡Pásame, papá! ¡Muchas gracias a la promotora desde Tacna!